Y arrancamos con decisión la sexta emisión del programa Animatón, su programa predilecto sobre animación, diseño y multimedia, traído a todos ustedes gracias a la colaboración de SAE Instituto México, Presumiendo México Casa Productora y Designare Media. Mi nombre es Bastián Pascal y el programa de hoy está presentado por la letra J de Jesús Pérez Yrigoyen. ¿Cómo te va Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya te extrañábamos. Ay, yo los extrañé a ustedes también. Nos la pasamos bomba, eso sí. No, no lo dudo. Estuvieron muchísimas... Te parece buenos invitados. Muchísimas gracias a Ana además por estar aquí tomando un poquito mi lugar. Ya pensé que ya no me iban a hablar. Un poquito nerviosa, pero lo logramos. Qué bueno, estuvieron suaves. Si no los han visto, asómense a este par de programas muy, muy valiosos. Buenos invitados. Y el día de hoy también tenemos un invitado muy interesante y otras notas. Platícanos un poco. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a platicar más proyectos de VR. Vamos a estarles platicando sobre una iniciativa de VR con Causa Social. Entonces eso va a estar buenísimo. Y también platicarles sobre lo que sucedió en las tertulias de Pixelatl. Una reunión de profesionales de la animación que se celebró en SAE México. Con invitados tanto nacionales como un par de invitados internacionales que vinieron a platicar sobre su experiencia. Produciendo contenido más enfocado justo a esta parte de ya producir y los retos que implica desarrollar una propiedad intelectual. Entonces bastante bueno. Ahí les vamos a platicar de lo que vimos, qué cosas nos compartieron, algunos tips. Y es lo que tenemos para hoy. Más adelante tenemos también una pequeña nota sobre la tienda Mondo. Se van a enterar lo que eso es. Y recordarles sobre los talleres de Anima Studios. Además de nuestro invitado el día de hoy es Emiliano Topete. Muy pronto lo conocerán. Por lo pronto. Perfecto. Pues vamos a las noticias. Tenemos por aquí Restore Coral o Hashtag Restore Coral. Es un movimiento, una iniciativa, es una ONG que busca crear conciencia sobre la barrera de coral en Quintana Roo. Y esto lo quiere lograr a través de la tecnología. Implementando proyectos diferentes que involucren justo nuevos medios como realidad virtual, realidad aumentada. Y estar explorando estas ideas para hacer conciencia sobre el medio ambiente. Y pues interesante. Los invitamos a que visiten. Ahí en Designare Media tenemos una pequeña nota donde pueden ver algunos testimonios que nos comparten. Y pues se acercaron para seguir difundiendo esto. Y hacerles una invitación a que entren a Kickstarter y busquen Hashtag Restore Coral. Para que le echen ojo porque ahorita por lo que viene acá el tema es por lo de realidad virtual. Una aplicación más de cómo lo pueden poner en juego este nuevo medio del Video 360. Pero ellos están buscando diferentes formas y diferentes estrategias para concientizar a la gente. Sí, es un proyecto muy valioso. Es una de las metas del Programa de Desarrollo Sustentable de la ONU. Enfocado específicamente al mar y a proteger los recursos naturales de manera sustentable. Porque aunque es muy importante la animación y es muy interesante, también es muy importante cuidar el mundo. Entonces, si quieren aportar a ambos lados un poquito de realidad virtual y un poquito de protección medioambiental. No se pierdan la campaña de Kickstarter. Tienen ahorita esta activa, están recaudando fondos. Y pues me pareció peculiar el acercamiento y justo añadirlo. Porque retomando el tema del VR que ya lo hemos estado platicando en programas anteriores de cómo se está explorando este nuevo medio. Pues ahí en una de las entrevistas con los gestores de este proyecto dicen que consideran al VR como la máquina de la empatía. Y eso creo que es la clave justo de este medio. Que la inmersión te haga sentirte más identificado, más cerca y tomar en cuenta esto. Porque también hablaban de, pues es que a quién le interesan los corales. ¿Y tú cuándo has ido a bucear o cuándo los has visto? No, tal vez no estamos en contacto. Sí, sí. Y está súper interesante esto que a mucha gente que no tiene la oportunidad, ellos están haciendo campaña. Están yendo a escuelas con cardboard o con dispositivos y esta tecnología para que la gente lo descubra. Y que ellos dicen, pues es que tú no te puedes interesar en algo que no has visto, que no conoces. ¿Por qué te va a importar el arcebo de corales? Entonces es una experiencia padre, aparte de vivir y acercar a la gente con la realidad virtual a esto. Ellos están produciendo estos contenidos con buceo, tal cual la experiencia, grabar, video 360. Y yo creo que es algo, pues en la naturaleza también puedes encontrar muchísima inspiración verlo. Es una manera mucho más accesible y económica, ¿no? De llevar a gente de todo. O sea, es más fácil que llevarlos a la recibe. Y además con los daños que eso implica para el propio recibe. Yo creo que sería completamente contraintuitivo. Los acercas a través de esto de máquina de empatía, me parece una gran solución. Sí, una gran forma de descubrir. Es lo más cercano a ponerte en los zapatos de él. Entonces ellos ahorita están esos proyectos y tienen diferentes etapas. Y pues justo lo que quieren es provocar que la gente en épocas de alto turismo tengan la conciencia de... Porque sí, siempre en el turismo a lo mejor te invitan a ver y eso, pero hay que cuidarlo también, ¿no? Y no abusar. Es un arma de los recursos. ¿No? Entonces échenle ojo. Bastante interesante su aplicación. Y pues si están interesados, entren al Kickstarter, busquen Restore Coral. Aparte de lo de realidad virtual, por ahí unos proyectos de iniciativas también de morales. Invitan a artistas a pintar. Entonces otro acercamiento del arte para comunicarse con la gente. Y en las escuelas están llevando la campaña con los headsets. Y la última etapa, ya en sus últimas metas, pues es justo ya también empezar a hacer laboratorios para el rescate, ¿no? De estos arrecifes. Buenísimo. Me recuerda a una frase de Alejandro Jodorowsky. Yo sé que es un personaje polémico, pero tiene ideas interesantes. Él dice que un arte que no sirve para sanar, no es arte. Y creo que este es un ejemplo valioso. Es hashtag Restore Coral, échenle ojo. Y pues ahí los apoyamos difundiendo. Y mándenos sus proyectos, porque ellos también se acercaron. Nos dijeron, oye, creemos que tal vez podría ser interesante para su audiencia. Y pues aquí abrimos espacio para propuestas. Claro, bienvenidos todos aquellos que quieran que les demos un pequeño espacio aquí. Vamos a seguir hablando ahora sobre las tertulias de Pixelatel. Ya habíamos hablado de ellas un par de veces antes. Fue un evento que se llevó a cabo recientemente en las instalaciones de SAE México. Organizado por Pixelatel, los mismos que nos traen año con año el festival. En este caso fue un evento un poquito más privado. Con algunos invitados internacionales y nacionales que estuvieron dando algunas pláticas. Y que Jesús estuvo por ahí. Platícanos. Sí, estuvo buenísimo. Trajeron talleres que el local aquí gente estuvo en las instalaciones, en los laboratorios, con las computadoras, con proyectores, dando diferentes talleres. Hubo un taller de narrativa en nuevos medios. Hubo un taller de narrativas para niños que dio Jorge Estrada, un productor, director de cine que ya tiene experiencia desarrollando contenidos para niños. Y se abrió con estos talleres y después se continuaron las actividades en la nueva sede de SAE. Tiene un nuevo espacio que están aprovechando para empezar a hacer este tipo de reuniones un tanto más pequeñas. No tan abiertas así a grandes públicos como por el espacio, pero también ya más íntimo en cuestión de intereses. En este caso fue traer a gente que ya ha estado en el ámbito de producir ya profesionalmente proyectos ya desarrollados para que vinieran y hablaran tanto de sus éxitos como de sus tropiezos. Y estuvo Pablo Bach, que es el productor de Ana y Bruno, habló de su experiencia, de todo lo que vivieron. Y estuvo padre ver los contrastes porque son muchos puntos de vista diferentes. Por ejemplo, el caso de Ana y Bruno, uno de los largometrajes mexicanos que estuvo muchísimos años en desarrollo, que todavía no se publica. Y Anima Studios, otra contraparte que es series animadas, también cine de animación. Y tienen diferentes acercamientos, tanto a las historias, a la forma de producir, a la forma de hacer equipos. Y hablaron de sus retos, de cómo han crecido, de qué aprenden. Estuvo padre porque fueron charlas un tanto cortas, 20 minutos, pero abiertas a preguntas y respuestas al final, que es lo más nutritivo y rico. Que la gente sí llegó ahí, oye, ¿y tú qué me recomiendas para hacer esto? Yo estoy haciendo este contenido. Entonces, bastante. Todos estamos tirando a lograr cosas similares y entonces ir aprendiendo de las experiencias de los demás, pues es lo más valioso. ¿Para qué cometer tus errores que ya cometió otra persona? Poder experimentar en cabeza ajena y está muy bien, ¿no? Estuvo interesante eso. También estudios mexicanos que han estado en el circuito ahorita del Idiatum vinieron y presentaron el pitch de sus proyectos. Es decir, como si no se estuvieran vendiendo su producto. Y verlos tal cual, cómo se hace esa presentación, cómo preparan sus slides y está padre analizarlo como desde fuera. No es lo mismo estar parada ahí enfrente de tú tratando de conseguir un apoyo económico, un recurso. Y pues verlos en acción está padre también para esta gente que quiere empezar a vender proyectos. Y que en lo personal yo creo que saliéndonos hasta el tema de series animadas, cualquier producto creativo que estés buscando en financiamiento, pues necesitas practicar y ejercitar esta parte de cómo venderlo. De cómo presentarlo, de cómo hacer una buena... ¿Cuántos? Pues sí, un buen keynote, una buena presentación y salir a... Es un poco el lado oscuro del que casi no se habla en las escuelas de arte, ¿no? Que esto también es de alguna manera negocio. También tienes que convencer a los productores, también tienes que convencer a la audiencia. Justificar tu proyecto, sustentarle. Ajá, darle... Pues sí. A nadie nos... Digo, no sé si a nadie, pues, pero difícilmente a los artistas o a los creadores que queremos hacer dibujitos, que queremos contar historias, nos gusta estar teniendo que convencer a alguien de que crea en nosotros cuando nosotros sabemos que somos tan fantásticos. Sí. Pero es una parte muy real y no sé si inevitable, pero pues así ha sido durante muchos, 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 muchos años. Todo un tema. Pues la animación, algo que yo siempre comento con alumnos, con colegios, la animación nunca, nunca en la vida va a ser barata, hasta por más que seas un one-man studio. Cada vez más. Los esfuerzos y eso que cada vez es más accesible. Pero nunca va a ser barata y todo nos cuesta, sea nuestro tiempo, nuestra dedicación, porque podrás ser a lo mejor, economizas a lo mejor en la técnica, en la tecnología, pero va a ser mano, hombre, horas dedicadas. Pues todo eso se traduce también a recursos, ¿no? Yo cuando era pequeño soñaba con una máquina que conectara mi cabeza y tradujera literalmente las imágenes que tenía aquí a la pantalla o al papel o a lo que fuera y seguiremos soñando. Los clientes estarían fascinados con eso, que a la fecha creen que de eso se trata, ¿no? Claro. Que le damos ahí clic a un enter, hacer animación. Y sale la magia. Y sale la magia. Y pues bastante bien, bueno, ese esfuerzo. También se abrió que hubo un cóctel al final, tarjetas de presentación, una mesa para que las dejaras y la gente les tomara fotografía y se llevaran ya con tu contacto. Y de invitada, Carolyn Foley, que es directora de animación en Rick and Morty y también estuvo trabajando en Boya Horseman. Ella habló de que está haciendo ya su propio piloto con Amazon y cerró dando un consejo así, 10 puntos clave para desarrollar un personaje y desarrollar un, construir un universo de una serie animada. Entonces, súper padre, dio así sus consejos de, que serán muy básicos, pero son las bases, justo, ¿no? Y que por ahí luego podremos ir retomando en futuros programas, cómo hacer que tu personaje tenga una buena silueta, que interactúe con otras personas. Estuvo padre porque de repente son cosas que a lo mejor como creador de contenido no, las das por sentada, pero hay que ejercitarlas. Son tan obvias. Que no las haces, te las saltas. Pues, ¿no? Y muchas veces creemos que, o sea, también tenemos la ilusión de que nos va a venir un creador exitoso a darnos la fórmula secreta y algo nuevo que nunca habíamos pensado. Y suelen ser casi siempre los mismos fundamentos. En el libro de Richard Williams, The Animator Survival Kit, La Biblia de la Animación, en algún momento me parece que cita algunas de sus influencias y habla de que básicamente la animación más lograda es el uso sofisticado de los fundamentos. Sí, como explotarlos ya a su máximo potencial, pero son... Lo básico, desarrollado y desarrollado y desarrollado, pero no hay novedades. Desde los últimos 120 años del mundo animado sigue siendo un poquito la misma gran estructura. Perfecto. Pues eso fue sobre las tertulias. Y allá en las tertulias tuve oportunidad de compartir este espacio con Emiliano Topete, que es nuestro invitado del día de hoy y que seguro también nos podrá platicar un poquito de lo que se estuvo viendo ahí en las tertulias. Bien, pues vamos a conocerlo entonces. ¡Venga, Emiliano! ¡Vamos! Pues bueno, estamos aquí con Emiliano Topete de Polygon Studio. Polygon Studio ofrece soluciones desde la idea hasta el producto final. Es una compañía de animación digital que crea vida a través del trabajo duro, toneladas de talento y un flujo de producción eficiente. Especializada en la narrativa y la animación de personajes de alta calidad, hace equipo con sus clientes para crear historias atractivas y personajes memorables que se adapten a las necesidades de los proyectos. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Hola, chévere. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Platícanos, ¿qué tipo de proyectos están desarrollando en Polygon? ¿Cuánto tiempo tiene de su fundación? ¿Cómo está conformado el equipo? Nosotros nacimos en el 2013. Somos un grupo de amigos, sobre todo, que habíamos estado ya como freelanceando durante años. Nos habíamos conocido en televisoras, nos habíamos también como topado en casas productoras, hasta que un día dijimos, bueno, pues vamos a armar como nuestro propio proyecto. Y tuvimos como mucha suerte. Al principio arrancamos con una miniserie para Televisa que se llamaba Yupo, la cual como que nos dio chance de arrancar en forma. Y sobre todo de meternos... Nosotros, digo, habíamos hecho a la mayoría de los socios motion graphics, ¿no? Yo me había metido como... Yo había estudiado cine en Cuba y cuando llegué no me gustó tanto el ambiente del cine, me metí más a cuestiones de diseño, de motion graphics. Y por ahí fue que encontré el 3D y me enamoré muchísimo como de las plataformas, sobre todo de Cinema 4D, que es un socio de nosotros, del estudio, y que nos ha apoyado siempre con capacitación y, bueno, dándonos el software para usarlo. Y justo lo que pasó fue que como explorando un poco más, brincamos de motion graphics a empezar a hacer character animation en 3D. Y yo ahí fue donde me enamoré. Me volví loco por justo como volver un poco a mis raíces, ¿no? Al cine, que es lo que a mí siempre me había gustado muchísimo. Y que ahora había chance de volver a hacer cine a través de los medios digitales. Y justo Yupo nos dio chance de reunir como todo eso. Hicimos un muy buen equipo, no solamente como entre los amigos que llevábamos ya años en la industria, sino que también nos logramos hacer de estudiantes de SAE que llegaron al estudio como a hacer prácticas profesionales y que pues ahora se han vuelto ahí como parte trascendental del equipo. Y eso, ahorita nosotros pues hemos, digo, como estabas mencionando ahorita, habías visto como en la página de internet como alguna descripción del estudio bastante formal. Sí. Este, que se vea como un despacho de abogado realmente, pero no. O sea, creo que nosotros en un principio como que queríamos, sí, probablemente ser como un estudio que lo que hacía era dar el servicio de animación. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta de que lo que queremos hacer para ya el futuro inmediato es desarrollar nuestro propio contenido y apostarle a eso. Y justo ahorita estamos ya por concursar para unos fondos para financiar el piloto de algo que queremos hacer como una serie también en animación, en 3D. Este, que pues está increíble también como venir acá al proyecto de Presumiendo México porque pues obviamente tiene que ver también mucho con hacer contenidos que sean mexicanos, que tengan como una voz que se sienta de México. Porque digo, al final de cuentas como que todos nosotros crecimos viendo caricaturas o gringas o japonesas, ¿no? Sí. Y la idea es empezar a tener como un contenido que sí se simbre como en orgullo mexicano. Entonces, pues estamos como tirándole a eso, ¿no? Tenemos pues ahorita ese proyectito encima y pues eso, estamos como muy contentos y nerviosos a la vez de ver cómo lo echamos a andar. Buenísimo. Pues justo lo que pasó hace poco en las tertulias, lo mencionaba José, que es una gran área de oportunidad y que falta aquí en México contenido original, ¿no? O sea, contenido para los niños. Los niños realmente, lo que dices, muchos crecimos viendo caricaturas japonesas, caricaturas de Estados Unidos y aquí no hay todavía una barra de contenido que esté hecha totalmente de contenido local o contenido nacional en la producción. Sí. Sí, sí, sí. Justo José Iniesta y Pixelatl han sido como los grandes impulsores. Este, nosotros nos hemos tratado como también de acercar mucho a él. entre él y Alejandra Pastrán en Televisa, también ha sido como una gran impulsora de lo que yo considero que es la naciente industria de animación en México. Y la discusión con ellos es esa, ¿no? Y el otro gran integrante para mí como de toda esa sopa es, pues, claro, SAE. Y eso, ¿no? Y eso, ¿no? Como que al final lo que sentimos es, pues, va a haber que hacer equipo y echar a andar una industria. O sea, justo José de Pixelatl, José Iniesta, nos invitó como estudio a NECI el año pasado. Y la, como que la experiencia fue increíble, ¿no? Como ver cómo funciona la industria de animación en Francia es impresionante. Digo, estaba el presidente de Francia en NECI, ¿no? Así de importante es el festival NECI. Se lo toman muy en serio. Y este, pero claro, lo que dice Chuy es muy cierto. Al final de cuentas lo que se necesita es la producción de contenidos y el consumo de contenidos. A mí yo creo que lo que más me impresionó de estar en Francia fue prender la televisión y ver 43 canales, que cada uno de esos canales tenía 24 horas, 365 días al año de contenido francés, hecho en Francia. Entonces, o sea, claro, eso es lo que hace una industria, ¿no? O sea, de ahí, pues, te imaginas la cantidad de trabajos que salen de eso. Y eso es a mí lo que me gustaría que pasara con una industria como la de México, ¿no? En las tertulias, la conferencia de ánima a mí me fue como una cubetada de agua fría, porque justo era como la discusión de, bueno, ¿hacia dónde queremos llevar esto, no? ¿Qué queremos, qué tipo de industria queremos ser, la industria de animación en México? ¿Queremos ser una industria como las asiáticas, de maquila? De servicio, nada. De servicio. O queremos generar nuestro propio contenido. Y yo creo que todo el mundo como que obviamente se nos movió el corazón con la segunda opción. Y creo que sí somos un país que tiene la suficiente cultura y el suficiente talento y los suficientes recursos como para ver la opción B de frente. Era como lo que decían justo en esta conferencia de ánima, que México tiene el tamaño. Hay otros países que no se lo pueden permitir por sus dimensiones, por su población. No es rentable hacer un contenido local y por eso hacen una maquila. Pero aquí realmente sí hay, o sea, el mercado sí te regresaría esa inversión. Sería sustentable hacer contenido. No se ha hecho esa apuesta. Tendrían que empezar tal vez las televisores. Creo que es en dos vías las emisoras, las difusoras, empezar a transmitir estos contenidos. También tendría que haber por ahí ese compromiso de transmitir o apoyar el contenido local. Y también los generadores, justo que ya no se queda en eso, en un estudio de servicios, sino también de generación de contenido. Que yo creo que ahí el reto es cómo fabricas estas historias. Tienes que empezar a colaborar, a ampliarte. No como animador nada más, sino tener una relación también con guionistas, con toda una estrategia para generar este contenido. Pero justo creo que también hay un tema de producción y de distribución en México. Digamos, aquí con el duopolio televisivo, si no tienes a Televisa o Azteca interesados en tu proyecto, ¿a dónde vas? Creo que se ha estado fomentando también mucho como generar interés de financiación extranjera, con lo que se ha manejado en Ideatune, la gente que viene de Cartoon Network y este tipo de cosas. Pero, digamos, ¿tú cómo lo ves? ¿Hasta qué punto, aunque sean proyectos nuestros, si la financiación viene de fuera, eso no maquila, digamos? Pues eso es justo como, yo creo que a mí la pregunta que se me hace la más importante, es el punto en el que estoy ahorita. Esa es como la gran incógnita. Y creo que las próximas semanas, de hecho las próximas horas ya, para mí se tratan como de justo ver eso. ¿Cómo pasas? Yo, Jesús, también, o sea, hemos sido gente que hemos estado detrás de un monitor, produciendo, animando, diseñando. Y yo, por primera vez en mi vida, tengo como que salir a ver esta otra parte de ser productor, que es, ok, ¿cómo se financia todo esto? Y la palabra mágica que tú dijiste ahorita es, ¿cómo se distribuye? Creo que a mí lo que me dejó frío fue justo esa parte de la conferencia de Anima Studio, de las tertulias, porque la gran incógnita era, o sea, ¿cómo funciona el retorno de inversión? ¿Cómo empezamos a hablar como de cómo todo esto se vuelve rentable? Y la verdad es que yo creo que para todos sigue siendo una gran, gran incógnita, como que se ha hablado de, sí, del duopolio, se ha hablado de los nuevos medios, o sea, ha hablado de Netflix, pero realmente no existe una fórmula, digo, Anima Studio creo que lo ha hecho muy bien, pero se le sentía a ellos como también muy, como también nerviosos y como, o sea. Es un piso como inseguro, ¿no? Es un territorio inexplorado a este nivel en México. Ellos hablaban casi, casi como de un capital y de... Perdido. De un capital perdido. Sí. ¿No? Para sus inversionistas. Este, entonces... Otro dato que mencionaron interesante fue que no es rentable, por ejemplo, una serie o una licencia, por ejemplo, una película, hasta su tercer lanzamiento, ¿no? Se mencionó en la era de hielo y en cuestión de venta de licencias y de ese retorno de vender ya mercancía, pues nadie te apuesta en tu primera producción, porque no saben si va a ser popular, ¿no? Y ya para eso se crea... Justo fue también... Y estuvo muy redondo que estuvo también la conferencia de Pablo Bach, de Anima... Bueno, también estuvo Anima involucrada al final de la producción, pero que las secuelas son la fábrica ya de que se haga sustentable el proyecto, porque al final sí es un... Sí. Y también decían, no hay reglas, no hay reglas para conseguir esta financiación, ¿no? Porque Pablo Bach decía, bueno, para nosotros sí fue relativamente sencillo conseguir los fondos para producir y más bien los retos que se enfrentaron en producción. Y a lo mejor Anima, que ya está estructurado como un estudio que ya tiene casos de éxito, a lo mejor tienen todo el know-how para producir, pero quién les va a apostar a esos productos, ¿no? Y quién va a querer financiar, y varios casos. Entonces, eso está curioso. Y a mí me dio curiosidad que justo este Pablo Bach, este... Como que dijera que no le costó tanto trabajo encontrar el financiamiento para la película cuando todo mundo... Son diferentes escenarios, porque aparte fue la que más fondos ha tenido en México. Sí, claro, porque tuvieron años. Estuvieron años, ¿no? Como que yo también justo me acordaba de una conferencia en Pixel Atlas donde decían, no, no, o sea, es la peor experiencia de mi vida, ¿no? No podemos sacar esto adelante. Y que al final como que se rumoraba... Yo había escuchado como justo comentarios que ellos al final de cuentas como productores tuvieron que dar muchísimas concesiones y eso para que el proyecto pudiera salir adelante. Y la conferencia de las tertulias fue otra cosa. Y ya cambia como el escenario con los años, sus ideas también. Sí, 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 se sentía como, no, bueno, a nosotros no nos costó tanto trabajo. Y yo como, bueno, qué raro. ¿Por dónde va la bolita entonces? Yo había escuchado como otras cosas. Pero, no sé, o sea, yo creo que, pues sí, para los... O sea, creo que ahorita para, por ejemplo, nosotros el proyecto que tenemos, en una primera instancia vamos a tratar como de voltear a ver financiamiento público. Nos vamos a tratar como de concursar por una... Ya hay un nuevo apoyo. Un nuevo apoyo entre... Que es una coproducción entre México y Canadá. Entonces, nos estamos asociando con un estudio en Montreal como para poder aplicar a ese tipo de fondos y tratar de financiar un piloto. Y justo creo que, o sea, la pregunta que me hace es de, ok, o cómo se distribuye esto. Nosotros hemos tenido como una muy buena relación con Televisa y a mí me gustaría como iniciar como la búsqueda de cómo se pueda distribuir como por ahí. O no, o no, o de repente buscar a otro jugador como Netflix. Pero realmente esa es un poco la aventura a la que yo ahora me voy a subir. Entonces, pues ojalá en unos meses me vuelvan a invitar y podamos como retomar la conversación como para ver si podamos ir resolviendo justo esa duda, que yo creo que es la gran duda como de cómo se puede... Cómo colocarse ese proyecto de animación para que llegue a la gente que lo puede consumir, que sea su audiencia interesada. Exacto, y que solamente así, pues en realidad se va a poder echar a andar una industria que nos dé chamba, ¿no? Y que nos haga como a todo un ejército de gente que ya, sobre todo todos los chavos que están saliendo aquí de SAE, o sea, que es gente con muchísimo talento. Pues eso, ¿no? Como tener chamba y poder trabajar en lo que nos apasiona. Yo creo que... Sí, que ya salgan y se sumen a una producción. Sí. Que hay una industria genuina, ¿no? Ese es el gran tema también en el cine mexicano en general. Anda. Todo, bueno, muchísimos dependen justo de IMCINE. De apoyos. De apoyos que se hacen a fondo perdido y que lo saben, pues. Y que se producen tantísimas películas al año y se estrena la quinta parte, ¿no? Sí. Entonces no hay una industria porque nunca se está ganando. Genuina. Realmente nada más se está sosteniendo. Sí. Y siempre, como que siempre, digo, sería cosa como de reunirnos como industria. Este, creo que lo que está haciendo, el esfuerzo que está haciendo José Iniesta es muy interesante. Y sí se debería como de hacer más esta cuestión como de las tertulias, como de acercarnos los que estamos como haciendo esto, que en realidad somos muy poquitos, ¿no? Conocernos, tirar egos, ¿no? Y decir, a ver, tenemos como que empujar de... Tenemos que empujar todos parejo y como que no es momento como para que nos veamos como competencia, sino justo a mí me gusta muchísimo la actitud, por ejemplo, de los de Mighty, ¿no? Que siempre es de... ¿En qué te ayudo? ¿No? Sí. Este, que es un estudio de Guadalajara muy bueno. Bueno, este, creo que iría de eso, ¿no? De juntarnos y de platicar, ok, a ver, justo esa conversación. ¿Qué industria queremos ser? Y de analizar las otras. Porque si queremos siempre, o sea, como que ser como los gringos, que es como más o menos lo que ha hecho México en todo, ¿no? En todos los campos, sí. Básicamente nos llamamos Estados Unidos Mexicanos. Entonces, como que dices, bueno, a ver, no, o sea, sería increíble tener los recursos que tiene Silicon Valley y California como... Pero, o sea, más bien creo que sería como... Ha sido erróneo como querer seguir las circunstancias de Hollywood. Seguir sus métodos de producción porque no aplican porque nuestra realidad es totalmente otra. La realidad es muy distinta. Eso sí, creo que emular otro mercado no es la opción. Exacto, o sea, yo creo que se pueden estudiar y se puede como justo estudiar. Ok, a ver, ese financiamiento de Hollywood, eso es obviamente como un financiamiento privado. Pero, ¿cómo funciona el financiamiento en la industria francesa como para producir? ¿Y cómo funciona el financiamiento en, por ejemplo, en un estudio como Kyoto Animation? O sea, Kyoto Animation, por ahí hay un videito en YouTube que dice cómo Kyoto Animation es el estudio de animación más sustentable del mundo. Ok. Y es un estudio pequeño y vale muchísimo la pena ver ese video porque también como que son circunstancias más cercanas a las mexicanas. ¿No? De cómo no juegas a hacer Hollywood. Eres como al final de cuentas otro país, otra circunstancia, con otros alcances, pero tienes un negocio exitoso que está haciendo cosas, este, contenidos de calidad. Sí, interesante, es que sí son bien recibidas. Es lo importante al final, las historias que estén bien sustentadas, eso también lo dijo Pablo, ¿no? O sea, la película a lo mejor podría ser tu calidad de animación la peor o no la más fina, pero si la historia está bien narrada y está bien desarrollado ese contenido, pues hay más posibilidades de que eso tenga un buen impacto, a que le metas toda la lana, a lo mejor a los valores de producción del quiero el mejor 3D quiero, el mejor efecto, pero si tus historias están flojas, pues no va a haber una buena crítica, ¿no? Y a consecuencia, pues no. Que eso ha pasado mucho en México, ¿no? O sea, como que muchas veces sales del cine de ver una película mexicana y el comentario es, bueno, pues tiene buena fotografía, ¿no? Como que eso pasa de repente. Y sí, o sea, probablemente lo que tú dices, ¿no? Como que tiene que ser ya como productos con no una buena fotografía o una buena dirección de arte, ¿no? Tiene que ser una cosa como brutalmente de buena calidad. También por lo que se mencionaba el jueves, ¿no? Ya no puedes, o sea, ya no hay una diferencia de calidad entre cine y televisión. O sea, Game of Thrones es televisión, es una locura. Sí, sí, nada que ver. Entonces, si quieres hacer televisión en los ochentas, pues como que tenías como ciertos chances, ¿no? Como de repente... Economizabas en... Economizar, ¿no? Como que las cosas no... Porque no tenías los presupuestos que se tenía en el cine. Pero ahora no. Ahora, o sea, la exigencia de calidad es del mismo nivel. Sí, la expectativa de las personas es quiero ver algo bueno, porque al final ya todo lo ves en stream, todo es una amalgama, ¿no? Y de lo que hablaba, ¿no? El binge watching, ¿no? Que tú, o sea, que hay gente que se revienta una temporada en una noche. Entonces, de repente Netflix te exige... Trabajaste dos años. Exacto, ¿no? Te trabajas dos años para que se lo consuman en una noche. Entonces, los tiempos de producción son una locura también. Entonces, nos está pidiendo muchísima cantidad y muchísima calidad. Y ahí es en donde yo veía como a los de Ánima como... Como... ¡Ay! ¿Cómo? O sea, decían... ¿Cómo responde esa demanda? O sea, juntándonos todos los estudios que estamos aquí hoy. Así, en el utópico caso de que nos juntáramos, no la hacemos, ¿no? Es demasiada chamba, ¿no? Entonces, digo, ellos por eso, pues más bien como que han volteado a ver... Este, la posibilidad de, bueno, mandar a hacer como cosas que me parece que a... Sí, a la India, ¿no? A Filipinas, a China. Sí, son varios proveedores. Lo distribuyen para la mano de... Pues sí, la maquila. Y es un poquito la ironía de que Ánima maquila para Estados Unidos y manda maquilar para México. Entonces, se hace esta especie de... Submaquiladora. ...cadenita. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues sí, sí. Ellos lo han hecho muy bien. O sea, yo creo que Ánima Studio, pues digo, al final de cuentas es el estudio de animación, pues que... Es más grande. Sí, es el más grande que hay como... Y abrieron camino. Han abierto camino, ¿no? Como siempre, al final de cuentas, encontraron una fórmula también con la 226 y... Y bueno, ahorita están como con una participación en Netflix increíble. A mí, este... Digo, yo no los conozco personalmente. Este... No me había gustado... O sea, como no me gustan como sus tratamientos y su... O como las leyendas y todo eso. Yo justo voy como por otro lado en cuestión conceptual. Creo que México le urge un poco salir de estereotipos. Y de eso va un poco en nuestro proyecto, como de luchar en contra del estereotipo y de decir, bueno, México es muchísimo más que el estereotipo, ¿no? Sí. Pero independientemente de eso, que es como una opinión muy personal, sí le aplaudo muchísimo a Ánima, que tiene una maquinaria de producción muy aceitadita. Y ya por ahí ya le encontré un proyecto que sí dije, no, esto es una cosa muy bien hecha, que fue el de Goat Banana... Sí, Goat Banana Creek. Goat Banana Creek. Es increíble, ¿no? Eso sí, dije, no, esto sí es otra cosa. Sí, gran caso que fue para Nickelodeon esa producción. Pues se nos agota el tiempo. Y para ir cerrando acá con... Qué valiosa, qué valiosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La plática ha sido muy enriquecedora y esperemos poder seguir hablando de esto contigo y con la audiencia y con todo mundo. Porque son temas muy vigentes y creo que justo es clave que los pongamos sobre la mesa, ¿no? Que podamos hablar de esto para que haya reflexión, para que haya nuevas ideas y entonces hayan nuevas acciones, ¿no? Claro. Sí, que se vaya ahí el camino agarrando, a ver qué tal la ruta. Sí, no, pues muchísimas gracias por la invitación. Pues nada más extender la invitación a que nos chequen, estamos como poligon.tv. Que apliquen, reciben servicios sociales ustedes. Ajá, sí, recibimos servicios sociales y pues eso, también ahí para que nos vayan a visitar. Estamos en la colonia Cuauhtémoc, estamos muy cerquita de aquí de SAE. Este, en Río Ebro, número 4. Ahí nos encuentran. Ahí pueden pasar a conocer el estudio. A tomar. Este, queríamos, para cerrar, como es nuestro último programa del año, hacer algunas recomendaciones de contenido que hayas destacado de este año. O un contenido que quieras recomendar, ahorita ya se vienen las vacaciones, la gente que puede ver, algún contenido que busquen, ¿qué nos recomendarías? La recomendación que yo daría, hice un cine club en verano y por mucho, así la película que de animación, fueron como puras películas de animación y por ahí estaba Song of the Sea, que les gustó muchísimo a los chavos. Este, por ahí, este, teníamos como también obviamente de animación japonesa, pero por encima de todo, a la inmensa mayoría de la gente le sorprendió. A mí me saca los ojos esa película. Es una película francesa que se llama Dofus, que es muy raro. O sea, fue como una película que yo tope en Anecí. Es D-O-F-U-S. Ok. Es difícil de conseguir, pero pues por ahí, este, como como, échenle una buscadita, ¿no? Este, ahí en la internet. Pero esa película, o sea, para uno que hace 3D, te duele, te estruja el corazón, porque para todos los que creían que el 3D había matado al 2D, esta película llega y te dice, no, así es como el 2D diciéndole al 3D, aquí no puedes llegar, aquí no puedes llegar. Sí, es impresionante, es visualmente exquisita, este, la recomiendo muchísimo, ojalá que sí la puedan encontrar, parte como de un videojuego que se llama Dofus, y este, hicieron la película, entonces, por ahí, sobre todo, si lo buscan, lo que van a encontrar son como, por ahí hay una serie y está el videojuego, pero la película es la que vale mucho la pena. Bueno, perfecto, tú, fantástica recomendación. Este, yo, por ejemplo, podría mencionar La Chica Sin Manos, también un largometaje francés que estuvo premiado en Annecy, que hizo prácticamente solamente el director, lo animó solo. Un solitario, un año, Sebastián Laudenbach, y también intenta, digamos, acepta sus limitaciones, hablando un poco de lo que decíamos de la industria mexicana y reconocer cuáles son estas debilidades, él reconoce que siendo una sola persona con un presupuesto y un tiempo limitado, encuentra un estilo de animación limitada que le hace mucho mejor que si hubiera sido la gran producción. Ah, me equivale muchísimo. Sí, tiene corazón en esta película. Él es amigo de Rodrigo Muñoz, de aquí, del coordinador, y me lo presentó allá en Annecy, sí, sí, sí. Ah, ándale. Fueron, este, a la universidad juntos allá en París. Sí. Sí, buenísimo, ¿no? Pues ahora que venga a visitarnos. Sí, ahí, sáquenle ese dato. Sí, buenísimo. Vale, pues yo, mi recomendación es, este, In This Corner of the World, en este rincón del mundo, también la descubrí ahí en Annecy, y buena película que habla sobre Hiroshima, sin dar muchos spoilers, es la vida de una, de una artista, la, de una mujer a lo largo de, de, de su infancia hasta adulto, y es animación también tradicional, animación 2D, dibujo muy bonito, muy, no es fantasía, es más bien como una novela, entonces para que le echen ojo. Es el mismo director de Your Name, ¿no? No, no. No, el de Your Name es Makoto Shinkai. Ok. Que tiene un asunto más como anime, un poquito más convencional, pero que también Your Name es un peliculón. No la he visto. No, uf. Sí, 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 es que esas dos ya me las habían comentado, este, In This Corner of the World. Sí, Sonao Katabuchi. Ya. Y se llevó también varios premios, ahorita estuvo hace poco en la, en la Cineteca, buena película para que la busque, y la de Your Name ya está en Netflix también, ¿no? Para que la, la vean. Sí, sí, me parece que sí. Muy recomendadas. Esas recomendaciones las dejamos ahí para, para que le echen ojo en esta temporada. Buenísimo. Vale, pues lamentablemente, muchísimas gracias por estar con nosotros, cerramos y nos seguimos bien. Súper. Muchas gracias. Continuamos. Pues te comparto ahora que Mondo, tienda de diseño eclético funcional, presentada por Malyards, que Malyards también es un estudio de animación acá en la Ciudad de México, presentaron una nueva marca de productos que están basados en diseño nacional, diseño funcional y duradero, y pues están invitando a toda la gente ahorita que ya vienen también estas temporadas. En las épocas navideñas. En las épocas navideñas, donde la gente saca la guinal y les urge gastar por gastar, pero que gasten en algo una buena decisión, en algo que les dure, en algo que tenga buen diseño, pues yo acá les recomiendo lo que están moviendo el mundo. Malyards viene justo de Malinalco, entonces ellos allá generan también talleres y desarrollan contenido, y está padrísimo que lanzaron apenas en agosto su marca y tienen ya inaugurada una tienda, entonces están de visita en Malinalco también que vayan y conozcan su espacio, porque traen propuestas, la verdad, de diseño muy estético, muy funcional, también con materiales sustentables y pues que le echen ojo. Y sobre todo que le echen ojo a todo lo que está haciendo Malyards, también quería aprovechar, aparte de hacer aquí el compartirles lo que están promoviendo en su tienda, pues que es un estudio que está destacando y que ha venido creciendo año con año. Teniendo logros importantes, ¿no? Uno de los más destacados yo diría que es el cortometraje Insect. Como insecto y tinta, ¿no? Un juego de palabras, sí, que les fue muy bien en festivales, estuvieron me parece premiados en Cannes, se presentaron en Morelia, en el Feratum, se estuvieron moviendo, es un cortometraje muy logrado en un sentido técnico, tiene un appeal visual muy interesante pues, y es uno de esos ejemplos de estos pequeños estudios que están haciendo de pronto piezas que vale la pena conocer. Yo creo que justo eso le reconozco que es su labor como de diseño y de artesanos, porque aparte se apoyan mucho justo también en colaborar con diseñadores, con artistas, con artesanos como tal, hasta de su región, y procuran mucho, ellos están, sí, traen muy arraigado esto de venimos de Malinaco y queremos hacer cosas para nuestra zona, para... Está padrísimo. Está buenísimo eso, entonces para que le echen ojo es tienda.mondo.maliarts.net, que le echen ojo, visiten, chequen sus productos, y pues valen la pena, tienen muy buena estética. Juegan un poco con la idea, me parece, como del diseño digital, pero la ejecución artesanal, ¿no? Sí, sí, traen como, pues eso, también hasta en animación, como que entran muy en juego, y son muy diversos, ¿no? En sus acercamientos como a la técnica, pero se nota como el detalle y el esfuerzo en cada producto que ellos realizan. Y pues ojalá los vamos a tener pronto por acá. Claro, que nos vengan a visitar. La invitación está puesta sobre la mesa si nos están escuchando. Mali Arts. Mali Arts también, para que entrenen a MaliArts.net. Le echen ojo a su reel, a sus proyectos. Es Pablo Calvillo, el fundador. Y Rachel Byne, no sé pronunciar su video, pero ella es productora. Sí, como David Byrne. Escribe igual para que lo busquen, si no. Y bueno, pues, ¿qué más tenemos en la agenda? Otra nota que tenemos hoy es recordarles, como ya lo comentamos anteriormente, como lo comentaron Jesús y Ana, de los talleres de Anima Studios que se están llevando en este momento. Uno de nuestros invitados anteriores, el INO, está dando ahí uno de los talleres de Visual Development. Es uno de los esfuerzos que está haciendo Anima, uno de los estudios más longevos e importantes de México, como habíamos mencionado hace unos momentos, y que ahora están también apostando por la enseñanza, además de nada más la producción. Es importante que los estudios que ya tienen su know-how empiecen también a transmitir ese conocimiento. Y aparte de ellos, pues, ahí ya yo creo que una buena clave ahí para traer talento, para reclutar. Entonces, la gente que está interesada en una oportunidad, tal vez, es ir y desarrollarse y en una de esas chances te andan jalando a una producción. Haces ahí tu caminito, sí. Sí, porque es muy interesante tener, digamos, de primera mano la información de cómo se están haciendo las cosas aquí. Es muy común, digamos, de pronto ahora la gente que se quiere ir a estudiar al extranjero y, por supuesto, toman cosas muy valiosas, pero de pronto los métodos de producción de afuera no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo acá. Sí, luego llegas a que diga, no, aquí se hace diferente, aquí no hay todos estos departamentos enormes. Exacto. Y tenerlo de primera mano de gente que está participando en este momento en los largometrajes y serios que está haciendo Anima Studios, pues puede ser una experiencia que creo que vale la pena que consideren y cada quien decida si es para ellos o no. Para que se animen es en febrero los talleres, entonces hay bastante tiempo de convocatorias y están viendo estos contenidos por ahí de diciembre, en enero. Todavía, chance, encuentran un buen oportunidad de inscribirse porque inician el sábado 3 de febrero. Entonces hay bastante tiempo. Hay oportunidad. Los talleres duran tres meses. Aparte del taller de desarrollo visual hay uno de producción en línea y pues es gente que lo que dice es que han estado involucrados en las producciones de ánima tanto series como largometrajes animados, ¿no? Que está, y no estuvo en Guardianes de Oz, en Las Leyendas, en Pico Banana Cricket que decíamos que es un muy buen ejemplo de cómo ya también la industria acá está en dos vías, ¿no? Tanto produciendo contenido como también dando servicios a grandes producciones, ¿no? A marcas que ya están muy bien colocadas. Y pues de producción en línea va a estar una de las productoras que participó en Las Leyendas de las Momias, El Chavo, la leyenda de Chupacabras, Isla Calaca, que es la más reciente producción que se publicó de ánima. Entonces para que aprovechen y pues eso, si también aguinalo y todo eso, pues mejor, qué mejor forma de aprovecharlo que... Invertirlo en su educación. Sí, en algo que les va a durar para toda la vida, ¿no? Sí, por supuesto. Vale la pena explorarlo. Y pues sería todo por el día de hoy. Y por el día de hoy y por el año de hoy, porque 2007 se nos está escurriendo entre los dedos una vez más. Ya estuvimos hablando con Emiliano sobre algunos de los largometrajes que disfrutamos este año. Hay muchas cosas por ver. Un poco lo que sucede en el mundo de la animación es que se estrenan en festivales un montón de películas que no tenemos oportunidad de ver hasta el año que viene. Entonces en este momento, por ejemplo, uno escucha hablar de The Breadwinner, un saludo. Ah, en todos lados. Y morimos de ganas y esas cosas llegan en un año, quién sabe cuándo, pero estén muy atentos. Revisen qué fue premiado en ANES y qué fue premiado en todos estos festivales importantes. Aprovechen que está Loving Vincent en cartelera. Sí, vayan, vayan. Ya hablamos al respecto antes, pero que también es un ejemplo interesante de una película que están premiando en este momento y que está en cartelera en este momento. Sí. Eso nunca sucede con la animación alternativa, digamos. Entonces, que no se les vaya. Está en la Cineteca. Está en la Cineteca. Sí, porque la están premiando mucho, mucho. Así, casi de evento. A tiro por viaje. La ascendente que hay de premios en la animación, le están reconociendo su esfuerzo. Entonces, súper interesante. Vayan a la Cineteca, sigan cuenta. Cosa súper chida. También cortometrajes. Busquen en línea cortometrajes que han estado premiados en festivales. Por ejemplo, yo podía mencionar hace rato, ya les hablé de un cortometraje que me gustó mucho, pero un cortometraje que me encantó este año es Double King de Félix Colgrave. Búsquenlo. Es un animador independiente que viene de la época de Newgrounds para todos los que estuvimos por ahí haciendo Flash. Para los que recuerden Newgrounds. Para los que recuerden Newgrounds. Todavía está vivo, aunque nadie lo visite. Ay, qué horror. Pero Félix Colgrave es un extraordinario animador. Tal vez lo conozcan por su trabajo como The Big Pen, cortometraje que ganó corto el año en Newgrounds hace algunos ayeres. Y que está todo su trabajo en YouTube y que pueden buscar y que es muy valioso. Estuvo en Annecy este cortometraje. Ok. Y bueno, y cosas que se estarán estrenando pronto. Esperemos. De Borden, La Carga, que fue el cortometraje que ganó el cristal en Annecy. Y también me tocó ver en Pixelatl. Buenísimo. Buenísimo. Pues, nos despedimos. Mándenos sus comentarios, mándenos su retroalimentación. Qué opinan, qué les gusta, qué invitados les gustaría tener. Pueden hacer ahí una lista de gente que les interesaría y hacemos el esfuerzo de traerlos a esta mesa. De conseguir gente, claro. Si ustedes los piden, nosotros los nombramos y entonces entre todos hacemos manita de puerco para que caigan. Para que vengan. En nuestras redes. Y pues, muchas gracias a todos los que nos han visto. Muchas gracias al equipo de Presumiendo México. Muchas gracias a ASA Institute. Los invitamos también a seguir viendo los programas y esta es la primera vez que nos ven. Los invitamos a ver los programas anteriores. Llevamos publicados ya seis episodios. Ya has embocado. Ya hay con qué. ya hay un ratito, ya son ahí unas cinco horas de contenido. Ya se pueden pasar la tarde haciendo Bing Watching de animazón. ¿Quién lo hubiera dicho? Sí, buenísimo. Y pues, gracias. Los invitamos también a visitar designare.com que es nuestro portal. Designare Media es portal, red de trabajo para entusiastas de la animación y profesionales y nos vemos el próximo año. 2018, allá vamos con todo. Muchas gracias por estar aquí. Jesús Pérez Yrigoyen. Muchas gracias. ¡Animatón! ¡Wiii! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!